Hola y bienvenidos a la sesión número 15 de Retos y Habilidades del Club de Utah Cande Morvedre. Ahora en esta sesión vamos a comenzar con un calentamiento de la movilidad articular. Vamos a comenzar con giros de tobillo, giros de rodilla, giros de cabeza, círculos de tronco, círculos de hombros, cruzar brazos por delante y por detrás, levantar y bajar brazos, flexo-extensión de codos, rotación de muñecas y para terminar movimientos de cuello siempre lentos y nunca hacia atrás. Ahora vamos a realizar el calentamiento general y vamos a hacer un circuito de 3x20 y vamos a hacer el crossover ya, cruzar brazos y piernas. Entre cada serie descansaremos 30 segundos. Ahora aquí, en la parte principal, en el bub, vamos a hacer un circuito de flexiones, mountain climbers, abdominales y el hollow rock. Siempre tenemos que tener unas consideraciones. A la hora de hacer las flexiones podemos apoyar las rodillas. Luego en el mountain climber el movimiento alternando las piernas tiene que ser muy rápido. Y los abdominales levantándose con los brazos estirados y buscando la contracción, no olvidarse, la contracción abdominal. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver las flexiones apoyando las rodillas y sin apoyar. Y por otro lado, vemos cómo se realiza el hollow rock, el balanceo. Ahora podemos ver el mountain climber, la posición con los brazos estirados y aproximando en la escalada la rodilla a los brazos y, por otro lado, la contracción abdominal. Hola, en esta sesión vamos a hacer un reto que es tirar el dado y, como tiene seis caras, haremos seis ejercicios. Entonces, pincharemos en el enlace y veremos qué ejercicio toca. Si tiramos el dado y nos sale el uno, entonces el reto consiste en levantar las rodillas alternando las piernas. Si tiramos el dado y nos sale el dos, el reto consiste en andar hacia adelante y hacia atrás en el suelo, posición de pie. Si tiramos y sale el tres, apoyamos los codos y mantenemos la posición en plancha durante 30 segundos. Si nos sale en la tirada el número cuatro, realizamos el ejercicio durante 30 segundos que consiste en rodilla al pecho, como spinning, muy rápido. Y si tiramos y sale el número cinco, lo que haremos será, alternando los brazos, a tocar con las manos la punta de los pies. Y si tiramos y sale el seis, habrá que levantar las piernas hacia arriba, con los brazos y las manos apoyadas en el suelo. Ya una vez terminado la parte física, hay una vuelta a la calma para terminar. En esta fase de estiramiento muscular, vamos a buscar la activación específica de los grupos musculares y articulaciones que han participado en la actividad principal. Glúteos, aductores, isquiotibiales, cuadrices, gemelos, espalda, trices, etc. Y aquí os dejo unos vídeos de los ejercicios que podéis ver en los enlaces que os llevará al canal de YouTube. Y ahora para terminar, hasta el próximo día, donde nos volvemos a ver aquí en el Club de Utah Canemol Bedre. Adiós. 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 Gracias por ver el video.